Esta semana en CDRAS asistimos de la mano de Hyundai España a la presentación del nuevo i30. El éxito de ventas de la firma surcoreana se renueva con un pequeño lavado de cara. Doble ración de pista de pruebas, porque los invitados de hoy lo merecen. Nuestros probadores se ponen a los mandos de los últimos lanzamientos del grupo PSA. Por un lado, el nuevo Peugeot 5008 y por otro, el nuevo Opel Crossland 2021. Ricardo Ramilo y sus proyectos deportivos para 2021-2022 inauguran la temporada de entrevistas en CDRAS. El protagonista del culebrón del Dakar le cuenta a Rocío Carreiro con quien trabaja ya para repetir experiencia el año que viene. ¡Arrancamos! ¡Gracias!